¿Me escuchas? Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Arman Fuyol? ¿Arman? ¿Nos escuchas? ¿Arman, no se te escucha? Te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Perfecto. Ya estamos transmitiendo en vivo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias por todo. Nos vemos todos en Perú, pero vamos a ir ahorita en este momento. Perfecto. ¿Qué pasa? Todo bien. Otro que nosotros empezamos a reclutar. Entonces, vamos a ir aprendiendo un poquito del reclutamiento y cómo se puede mejorar hacia hablando con la gente. ¿Ok? Si me están escuchando todos, ¿no? Sam, me puedes confirmar si me escuchan bien. Sí, se te escucha bien, Arman. Perfecto. Bueno, muy bien. Fíjate estas cosas, amigos. Y quiero que ustedes se estén dando cuenta de lo que estamos hablando en este momento. Mucha gente es barró del mundo. Depende del modo que quieren reclutar o quieren hablar con la gente. Es como van a platicar. Yo les voy a enseñar ahora cómo hablar con la gente. Específicamente la gente que no conoces. Y vamos a hablar de qué vamos a hacer con la gente que sí conoces. Y también vamos a hablar, amigos míos, de la gente cual tú tienes miedo de contactar. Porque hay tres listas de las que vamos a crear cada uno nosotros para el crecimiento de todos los que ellos. O el crecimiento de tu negocio que estás tú. Fíjate esto. Y quiero que ustedes entiendan muy bien en cómo lo que voy a hablar. Y cómo lo voy a hablar muy clarito. Vas a crear tres listas de gente. ¿Ok? Entonces, cuando estás creando tres listas de gente, amigos míos, quiero que cada uno de ustedes entienda esto. La primera lista va a ser la lista de tus amigos, tu familia, la gente que más amas. ¿Ok? La gente que más quieres. La gente que siempre se enoja cuando los invitan a un negocio de estos. ¿Ok? Sencillamente, hay algo que hacer individualmente con cada persona. Pero ahorita vamos a platicar. Porque sé que muchos de ustedes tienen gente, amigos míos, especialmente en la familia que ya no quiere ni platicar con ustedes. ¿Por qué? Porque están haciendo el multidivel o querían meterlos a ellos al multidivel. ¿Cierto o no? Entonces, va. La segunda lista. Quiero que empiece a poner toda la gente cual tú tienes miedo con quien hablar. Pueden ser doctores, pueden ser gente que sencillamente los sí es como que son más que tú. Aficionales, ¿no? De la industria. Puede ser cualquier cosa que tú le tienes miedo a hablar porque tú te sientes que ellos te miran menos que ellos. Regularmente pasa con los abogados, regularmente pasa con doctores, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a hablar con los doctores porque ¿cómo los doctores le van a creer a alguien que no tuvo el estudio que ellos? Algo así, ¿no? Perfecto. Entonces, fíjate esto. Esas son dos listas ya. Esta es una lista muy importante, amigos míos, y las voy a decir por qué. Porque aquí es donde va a estar la mayor parte de tu negocio, la mayor parte del dinero que te va a entrar para tu negocio tuyo de ahorita mismo. Entonces, cada persona, amigos míos, que tú contactes, te va a dar dinero. Por ejemplo, un ejemplo, cada producto que tú vendas afuera prospectando, te da 20 dólares. ¿Ok? 20 dólares americanos, entonces tú vas incrementando por cada persona, cada persona, cada persona que vas agarrando, vas a ir generando más y más. ¿Ok? Ahora, vamos a regresar a la lista de la familia y los amigos. ¿Ok? No quieres, yo siempre te voy a decir una cosa, jamás hagas el error de invitarlos al negocio directamente. Tú ya sabes que mucha de la gente, especialmente amigos y familia, en el momento que empiezan a mencionarles negocios, los pierdes para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, amigos míos, lo que quiero es que ustedes reconozcan una cosa. Vamos a trabajar con ellos distinto, diferente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Número uno. ¿Ok? Y apunta. Tener un lanzamiento de nuestro negocio. Comenzando. Si todavía no has hecho un lanzamiento de tu negocio, apúntate la fecha cuando lo vas a hacer, porque tienes que hacerlo. El lanzamiento de tu negocio es tan importante, amigos míos, que no sabes la fuerza que te puede dar el crecimiento. El lanzamiento de tu negocio viene siendo que cuando vas a cortar el listón y vas a darle con todas las ganas posibles a tu negocio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vas a hacer. Con mucha de la gente, porque acuérdate, son, ahorita vamos a hacer, son tres listas. Vamos a posgarla para cuatro. ¿Ok? Primer lista, la gente, que es familia y amigos, con lo que vamos a hablar ahorita. ¿Ok? Vamos a crear otra lista. Esta es la que platicamos. La gente, ¿cuáles eran tus amigos o tu familia? Y ya no te contestan. Hay algo diferente que hacer con ellos. ¿Ok? La lista de tus, de la gente que tienes miedo, platicar, toda la gente que vamos a generar, prospectando hacia afuera. ¿Ok? Y esa se genera buscando gente. Entonces, mira, fíjense. La familia y los amigos. Púntale ahí. ¿Cómo se tratan los amigos y la familia? Los que todavía hablan contigo. Es muy fácil. Los vas a invitar a un lanzamiento de tu negocio en tu casa. ¿Ok? Lo que vas a crear va a ser un pozole, una comida, algo sencillo, amigos míos, un platillo sencillo, que no te cueste tanto, pero los vas a invitar una sopa de pollo o lo que sea. Vas a invitarlos a comer a tu casa. Y hay una razón muy fuerte por qué te digo que tienes que hacerlo. Eso, tome nota. Ya que invitarles a toda tu gente, toda tu familia, amigos, todos los que quieran, no todos se van a llegar. Y está bien, no te preocupes. Vas a poner bastante de las cajitas, botellas de nosotros, de TLC o lo que sea. Los vas a poner lista. En una mesa. Con un listón. Amigos míos. Rojo alrededor. ¿Ok? Vas a ponerle. Si los quieres tapar o no, ya es tu decisión. Fíjate. Vas a invitar a tus tíos. Por ejemplo, vamos a hablar de tu tío Sam. Vas a invitar a tu hermana. Tus primos. Tus mejores amigos. Amigos. Y les vas a decir muy sencillo así. Muchas gracias por estar aquí en el lanzamiento de mi negocio. ¿Ok? Quiero darles las gracias porque es muy, un día muy importante. Porque hoy mismo lanzo mi empresa y que yo quería disfrutarlo y gozarlo con ustedes en el primer día. Vas a cortar el listón. Vas a cortar el listón. Destapar la mesa y que me iran todos los productos. De este momento, amigos míos, adelante. No hables más de los productos, no hables nada del negocio, no hables nada del plan de conversación. Nada más déjalos allí y ofrecerles comida. Por ejemplo, un platillo. Aquí está un caldo de sopa, aquí está un caldo de sopa, de pollo. Aquí está tu caldito, aquí está tu caldo. Y se lo estás dando todos. No, venga. Te van a preguntar por la curiosidad. ¿Qué es esto? Y tú, te vas a decir nada. Yo no más quería ir aquí conmigo en este día que yo lanzo. Aquí está este platillo. Comes. Disfruta. El interés va a ser tan fuerte que varios de tu familia van a empezar a buscar por internet qué es lo que estás vendiendo. ¿Qué es el producto? Tú no vas a tener que abrir una palabra y todos van a querer comprar al final. Todos van a querer probarlo. Es más, tu familia va a decir, véndeme esto. Yo quiero este té. Yo quiero este producto. Y tú vas a decir, tío, yo no te vengo, yo no quiero que, yo no los traje para venderles nada. Yo no los traje para, para, para venderles, yo los traje porque están conmigo. Y van a, te van a rogar a comprar. Cuando están rogando, a ese punto digan, mira, 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 te lo vendo a mi costo, yo no quiero, este, pero yo no quiero que ustedes, recuerden que yo no fui el que quise comenderles. ¿Ok? ¿Ok? Ustedes son los que quisieron comprar. Yo no quiero venderles, pero ustedes quisieron. Perfecto. Estas vendes. Lo que va a pasar es que van a tratar el producto. Mira, hay dos razones por qué tienes que tener un alzamiento. Número uno, para que tu familia y tus amigos sepan lo que estás vendiendo. Número uno. ¿Ok? Y número dos, amigos míos. La segunda razón. ¿Ok? Es porque si no han comprado nada, cuando ellos escuchen del plan de mercadeo y cuando ellos escuchen del producto, ellos ya saben que tú, un querido de la familia, lo estás vendiendo para que te compren a ti. ¿Ya me entendieron? Si chicas en las que estás en el negocio y no haces tu lanzamiento, lo que va a pasar va a ser que un día vas a llegar a un super sábado y tu tío, tu primo, tu familia o alguien más va a estar, amigos míos, en la charla bajo de alguien más y tú te vas a sentir a la patada porque no lo trajiste tú. Te van a decir, sobrino, pero tú no me dijiste que estabas en el negocio. Es que tío, yo no sabía que tú querías. Sencillamente, lancen su negocio. Cada uno de ustedes tiene que tener un lanzamiento. Recuerden, no hablen del producto, no hablen del plan, nada más demuéstralo, corta, y ya no digan nada. El trabajo se hace solo. ¿Ok? La curiosidad mató el gato. La curiosidad te va a traer la gente a que quiera comprar, porque van a querer saber qué es. Y tú nunca les cuentas, imagínate, ellos van a querer saber qué es, qué es, qué es. Entonces, esa es la primera lista. ¿Ok? La segunda lista. La gente cual ya no te habla, que eran familia o amigos. La gente que ya se enojaron contigo porque ya te quemaste con ellos en otros multiniveles. ¿Cómo obtienes esta gente? ¿Cómo hablas con esta gente? ¿Cómo? ¿Cómo mendas ese dolor? Es muy fácil. Fíjate. Si yo voy a hablar con, por ejemplo, mi amigo Rafa. Rafael, ahí en Perú, ¿no? Y pone que Rafael ya no me quiere hablar porque, ¿sabes una cosa? Armando siempre lo mete en todas estas cosas. Y siempre ha perdido dinero en todos los multiniveles que él ha entrado conmigo. Y dice, ¿sabes una cosa? Olvídate, ya no quiero hablar con Armando. ¿Ok? Lo primero que hago yo es esto. Le hablo por teléfono. Pero con el teléfono de Sam. ¿Ok? Porque no va, para que no conozca el mío. Y le hablo con el teléfono de Sam y le digo, Rafa, ¿cómo estás? Habla Armando. Cuando conteste. Obviamente no te va a colgar, te va a saludar. ¿Ok? Y cuando Rafa te dice, Armando, ¿cómo estás? Y le digo, bueno, le dije yo, mira, Rafa. Y esto, toma la nota porque funciona esto. Funciona, pero funciona. Lo primero que le digo, Rafa, mira, primero te hablo para disculparme todas las veces que te he metido en el negocio. Siempre que te he tratado de reclutarte, siempre que has perdido dinero, me siento mal por haber hecho eso. Me puedes disculpar. Jamás lo haré otra vez. ¿Qué crees que Rafael te va a decir? Rafa. Ya sé. Ya sé lo que miras tú. Ya sé lo que miran los demás. Perdóname. No quiero perder la relación que tenemos entre tú y yo. Imagínate, amigos míos. Ahora. Fíjate lo que va a pasar. ¿Ok? Rafael ahora te está escuchando. Rafael ahora va a decir, sabes una cosa, muchas gracias. Por esa disculpa. Ahora yo voy a decirle a Rafael. Le digo, Rafael. Rafael. Mira, estoy lanzando un negocio. Yo. Este negocio para ti es un negocio mío personal. Quiero que recuperes tu dinero. Tú no tienes que. Claro. Ahora fíjate. Le digo, Rafael. Mira, lo único que tú tienes que hacer. Júntame 20 personas. Yo voy a traer los productos. Yo voy a dar este. Yo voy a presentar lo que estoy vendiendo. Y de todo lo que se venda. Te voy a dar la comisión de 25 por ciento de lo que yo gano. ¿De acuerdo? Fíjate. Tú te ganas el 50 por ciento. Del bono del cliente. Si tú le das 25 por ciento en efectivo, a poco no es bueno. Fíjate lo que va a pasar. ¿Tú crees que si se gana el 25 por ciento, Rafael, no te va a ayudar? Claro que sí. No tiene que hacer nada. No tiene que invertir. Lo único que tiene que hacer es traer gente. Rafael trae 20 personas a su casa. Tú llegas con productos solamente. Haces la demostración de los productos. Hablas de los productos. Haces juegos con los productos. Regalas varios regalitos. Lo que sea barato. Algo que no les cueste mucho. Disfruta en una fiesta con los juegos y todo. Y al final, todos te compraron. Por lo menos algo. Aunque una persona no quiera comprar de ahí de los 20. Rafael le va a decir. Yo te presto. Porque él sabe que va a ganar 25 por ciento. ¿Se me explico? De allá, Dante, lo que pasa es esto. ¿Ok? Yo traigo a Rafael hacia el frente del cuarto. Le digo, Rafael. Con todas las ventas. Quedé contigo que te iba a pagar el 25 por ciento de las ganancias. Aquí está. Y yo regularmente le pago con billete chico. Para que se hagan muchos. Le digo, aquí está Rafael. Te ganaste 340 dólares en esta venta. Entonces, se los pongo en la mano. Yo lo hago. Si son con dólares, lo hago con 5. Luego, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y que se le vaya subiendo, subiendo, subiendo en las manos. Enfrente de toda la gente. Ya cuando digo, 300, 320, 325, 330, 335, 340. Aplauden todos. Y todos aplaudieron. Y al dinero se le está cayendo de las manos. ¿Crees que la gente no va a estar emocionados? Ahora volteo con la gente y les digo. A todos ustedes que los invitó. A todos ustedes que los invitó. Quiero que todos ustedes sepan. Que mi negocio es vender unos productos. Yo pago el 25% por cada uno. Este, que quiera hacer una demostración en su casa. Yo vengo. Yo traigo los productos. Yo traigo los juegos. Yo traigo todo. Todo disfruten. Tú ganas dinero. Tengo solamente el miércoles y el viernes disponible a las 4 de la tarde. ¿Quién quiere? ¿Cuántos piensan que quieren van a querer hacer una reunión? Todos. Todos van a querer hacerte una reunión. Pero tienen que traerme 20 personas mínimo. Ahora, va a haber siempre personas. Ah, es que no puedes, pero sí quiero una charla. ¿Me puedes, por favor, hacer una el lunes? Y va a decir. Doña, doña señora, mira, fíjate. Entonces, si me puedes tener tú 35, cancelo ese y me voy contigo. ¿Sí lo entendieron? Entonces, lo que empieza a pasar aquí, amigos míos, la gente que estaba enojada contigo, te van a agradecer porque ellos ganaron dinero. Te van a agradecer porque ellos están contentos. Y ahora, toda la gente que estaba en el cuarto, lo que vas a hacer, vas a pasar los 5 pasos de éxito. Recuérdate que los 5 pasos son producto, prospectar, vas a dar seguimiento, vas a, amigos míos, la vas a clasificar y vas a duplicar. ¿Ok? Pero ya están los 20 en el cuarto que tu tío os trajo. Ahora, en un par de días, vas a hacer el seguimiento con ellos. Con cada uno de ellos. Cada uno de esos 20, aunque tu tío no quise hacer el negocio, no hay problema. Nunca le introduciste. Ahora le vamos a introducir a cada de los 20 de tu tío. Ellos son ahora, son tus prospectos personales. Y te trajo, amigos míos, te trajo 20 personas. Y de esos 20, a lo mejor salieron otras fiestas. Que también trajeron 20 cada uno de ellos. En general, solamente haciendo fiestas, pagando el 25% a alguien más. Y te pueden dar un montón. ¿Están de acuerdo? Pero aquí, puede funcionar esto. ¿Ok? Ahora, fíjense. Ya hablamos de tus amigos y tu familia. Con lanzamiento de tu casa. ¿Ok? De tu negocio. Porque si tú fuéramos una zapatería, tú y yo, hiciéramos un lanzamiento de negocio. Claro que sí. Ahora, hicimos, ¿qué vamos a hacer con la gente que ya no quiere contestarnos el teléfono? Porque ya, ya están cansados de cansado porque los metimos en el mutilín. ¿Correcto? Ahora, con el que sigue. Con las personas que tienes miedo a hablar. ¿Cómo? ¿Cómo hablar con esta gente que tú le tienes un miedo, un temor? Hablarles porque les tienes, sientes que ellos van a hacer algo menos, o piensan menos de ti. A lo mejor, te conocen de chavo. Y cuando eras chico, eras bien travieso. O eras bien destructor. Y dicen, no creen en ti como de negocio. Por la misma razón, ¿se acuerdan de ti? Ahora, fíjate esto. ¿Qué vas a hacer con ellos? Ponle que Sam, ¿ok? Aunque Sam es el líder mayor de todo el salvador, ¿no? Oye, allí es el rey de toda la network factory de lo que es San Salvador. ¿Ok? Pero, Sam, junto con sus amigos de la escuela, puede ver que uno de ellos sean doctores, otros sean profesionales, otros que sean, pero los que eran amigos de la escuela, conocen a Sam como la persona que era antes. Lo conocen a lo mejor, y esto no es cierto, ¿eh? Además lo estoy diciendo, para que no vayan a decir que yo les dije que Sam era... Pero, hay que poner, y yo nomás estoy diciendo el nombre de Sam. Que Sam era travieso. Que Sam... Quemaba las casas, un ejemplo. O Sam hacía... Se iba todas las noches y se borrachaba. O Sam era el borracho de la semana. O algo así, ¿no? ¿Sabes lo que? Sam ahora no quiere hablar con los distribuidores, con ellos como distribuidor, porque él sabe cuando él llega, aun que él es el rey del salvador, del multinivel ahí, cuando llega con esta gente que lo conocía antes, ellos lo conocían antes. Cualquiera. Ok, disculpa Sam, yo no quise usar tu nombre así, perdón. Este, pero, te voy a hacer un ejemplo. Y no eres borracho, yo te entiendo. Este, mira. Ahora, Sam va a utilizar el equipo. ¿Ok? Puede ser un upline o puede ser alguien en el downline. ¿Ok? Puede ser alguien que está abajo de él o arriba de él. No importa quién es. Además que tiene que estar en la red de Sam. ¿Por qué? Porque si alguien le ayuda a Sam, Sam le puede decir, si tú me ayudas a agarrar a este doctor, que me conoce a mí, porque yo lo conozco igual. Si tú me ayudas a agarrarlo, yo te pongo a ti, este, a ti te lo pongo Jesús, abajo de ti, en tu red. ¿Ok? Le va a decir, tú me ayudas, tú me apoyas, y Jesús es una persona abajo de la red. Conformar, abajo. ¿Ok? También puede hablar conmigo, yo le ayudo. O puede hablar con alguien arriba, y obviamente los upline pueden ayudar. Pero, vamos a usar el equipo. El doctor no conoce a Jesús. ¿Ok? El doctor no conoce a Rafael, o nadie que está en la red de Sam. ¿Ok? Fíjate esto. Sam va a llegar con el doctor. Le va a hablar por teléfono. Doctor, ¿cómo estás? Y nos acuerda, te quería venir a hablar para saludarte, porque sé todo lo que has hecho. Recuerda todos los tiempos que hemos pasado juntos, cuando éramos chicos. Y el doctor, sí, Sam, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Nada, nada, pero mira, la razón de mi llamada es esto. Acaba de llegar un amigo mío que se llama... Acaba de llegar un negocio internacionalmente. Y este negocio está corriendo con toda fuerza, que realmente me sorprende la velocidad y la cantidad de movimiento que está teniendo. Fíjate lo que te estoy diciendo, doctor. Yo, yo, cuando él me empezó a hablar, y yo empecé a hablar con él, lo primero que hice es hablar de ti, doctor. Yo hablé de ti, lo que has hecho, lo que hacías desde la escuela, cómo llegaste a tener el éxito como doctor. Y sabes qué, yo le hablé muchas cosas de ti. Ahora aquí está mi problema. José Luis Pastrana, ahora quiere conocerte. ¿Me podrías dar 10 minutos para que José Luis te pueda saludar? ¿Podrías darme eso, por favor? Porque este tipo, mira, no le vamos a quitar mucho tiempo porque, obviamente, José Luis Pastrana, este señor anda por todo el mundo, anda abriendo mercados, pero solamente quiero, porque yo le dije que tú le vas a representar. ¿Qué crees que el doctor va a decir? Fíjate lo que va a pasar. El doctor va a hablar con José Luis Pastrana, como un mutuo en el negocio, porque él no conoce como conoce Sam. Él va a hablar, amigos míos, como que fueran en el mismo nivel. El doctor va a hablar, José Luis, y José Luis va a hablar y le va a decir el plan 50, lo que está haciendo el movimiento de TLC, lo que estamos logrando alrededor del mundo, que estamos aquí, estamos allá, vamos a llegar aquí, allá, y él le va a decir todas las cosas. Que si Sam se lo decía, si hubiera reído de Sam, porque lo conocía como Sam, como va a decir el borracho del vecindario. Pero como José Luis, que está edificado por Sam, está hablando ahora con el doctor, el doctor lo va a apreciar, va a escuchar, y te voy a decir una cosa, va a entrar al negocio. ¿Se me entendieron? Él va a entrar al negocio completamente. Por eso es que tú tienes que utilizar, amigos míos, siempre, 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 con la gente que tú le tienes miedo, o la gente que tú no quieres hablar, o con la gente que le tienes poco temor, utiliza un miembro del equipo para que te ayude con eso. Lo único que tú tienes que hacer es hablar con la persona, identificar esa persona que va a hablar. Si te voy a ayudar yo, edifica a Armando. Si va a hablar Sam, edifica a Sam. Si va a hablar Rafael, edifica a Rafael. Si va a hablar, amigos míos, a Orlando, edifica a Orlando. Si va a hablar, por ejemplo, este Roland, edifica a Roland. O Walter, edifica a Walter. Pero tú tienes que edificar a alguien del equipo que va a hablar con la persona. Ya cuando lo superificas, ya lo hiciste. Acuérdate una cosa, sin mentir. Lo único que tenemos que decir, él está, un ejemplo, Walter, vamos a hablar de Walter, que acaba de llegar a Perú, que estaba mirando las fotos. Y dice, Walter, mira, tengo un chavo que se llama Walter, es un joven tremendo de El Salvador. En este momento anda en Perú, porque está abriendo un negocio tremendamente mundial. y está quebrando números fenomenales. Es más, si lo miras en las listas de las empresas más fuertes, esa empresa está pegando por todo el mundo. Y quiero que sepas, doctor, que si Walter, un chavo, no tiene mucho tiempo, pero como me di la oportunidad para hablar con él, y empecé a hablar, y empezamos a platicar, empecé a hablar con él de ti. Y empecé a hablar de ti, lo que has hecho, cómo llegaste, y todo el éxito que has tenido, porque ¿sabes qué, Doc? Yo siempre he sido muy orgulloso de tu futuro. Yo siempre he sido muy orgulloso de lo que has logrado. Yo siempre he sido muy orgulloso de lo que has logrado de el chico, yo sabía que tú ibas a ser ese campeón. Walter, decirle que sí puedes hablar con él. Oh, podemos llegar a tu despacho con Walter para que te saludes solamente. Nada más quiero que te saludes todo. ¿Me darás ese favor? ¿Sí me explico? Entonces, eso te va a ayudar tremendamente a hacer ese cambio. ¿Ok? Ahora, fíjate esto. El siguiente lista. La lista regular. Siempre te dicen, haz una lista de 100 personas. tenemos que ir a generar una lista de 100 personas prospectando hacia afuera. Tú tienes que saber, amigos míos, muy fuertemente, de que cada persona te va a dar 20 dólares. Entonces, lo más que tú prospectas, lo más que vas a ganar. te conviene salir a prospectar todos los días, sal afuera a buscar 25 personas que te digan que no, diariamente, 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 diariamente. Y lo que tú tienes que hacer, amigos míos, es no, este, no dejar que otros te pasen, entiendan, los sueños. Siguir adelante con toda fuerza y seguir, amigos míos, hasta que tus sueños es algo tan sencillo que es tan fácil, amigos míos, que tú lo puedes lograr hacer, tú lo puedes hacer hoy. Si tú has ganado 5 dólares a la cena, tú me prospectas 5 personas al día, 5 días a la semana, son 500 dólares en tu bolsa. ¿Quienes ganar a 1,000 dólares en la semana solamente prospectando? Son 10 personas al día, 10 personas al día, 5 días a la semana, amigos míos, 1,000 dólares en tu bolsa. Así de sencillo. Ese es todo lo que tienes que hacer. Tú dictas la cantidad de dinero que tú quieres generar. Si tú no generas dinero en este punto, amigos míos, no estás haciendo el negocio, no estás prospectando, estás esperando a que te toquen a ti la puerta. Te voy a decir la verdad, vas a esperar el barco, mejor construyelo. Eso es lo que hago. Aquí en esta vida, amigos míos, jamás me lo voy a pasar esperando que me llegue mi barco, que me va a llegar los míos. ¡No! Vamos a llegar, amigos míos, 100% armando ese barco desde hoy. Vamos a ir armando ese barco, poniendo todo, poniendo leña, poniendo lo que tenemos que hacer, pero vamos a levantar ese barco, ya. No se puede, amigos míos, esperar más. Lo más que tú esperas, pierdes tiempo, que nunca más se te va a regresar. Pierdes tiempo, amigos míos, donde tú en el futuro vas a ver en el espejo y vas a decir, discúlpame, discúlpame, que yo no hice lo que tenía que hacer hace 20 años, hace un año, hace 30 años. No pierdas el tiempo, no pierdas tu futuro y no mates el futuro de tus hijos por no hacer nada hoy. ¿Sí me entienden? Entonces, amigos míos, esas son las cuatro listas de gente para prospectar, para generar. Recuérdense, vamos a repasar la lista. Hagan su lista. Bueno, amigos y familia, invítalos a tu lanzamiento de tu negocio. No hables de producto, no les hables, amigos, nada más, que los agarren. Número dos, amigos míos, la gente cual tú ya no te hablan, ya no te hablan para tu Navidad, ya no te hablan para tu cumpleaños, eran familia, eran amigos, eran conocidos, eran... ¿Qué vas a hacer? Invítalos, disculparte con ellos y tú te agarras 20 personas para tú directamente a tus clientes tuyos. ¿Ok? Número tres, amigos míos, la gente que tú tienes miedo o la que tú tienes miedo a hablar o temor a hablar, pues... pero usa a alguien, edifícalo y preséntalo. ¿Qué más dinero? La lista de hoy, la lista de salida prospectada, la lista de 25, amigos míos, la lista que tienes que sacar a 100 personas que te digan que sí lo más rápido posible. Puedes durar un año haciendo la lista como puedes durar una semana, depende en ti y en la velocidad que tú quieras crecer. Pero lo más rápido que tú logras tener esa lista de 100 personas, amigos míos, lo que va a pasar es, ahora vas a hacer lista si quieres hacer el negocio, si quieres hacer el negocio, si quieres... Y luego, cuando ya llegas hasta abajo, le vuelves a hablar desde arriba hasta... otra vez y le dices, sigas, sigues hablando a esta gente hasta que... No sé si lo van a hacer o no. Pero son las cuatro listas poderosas que podrían cambiar tu futuro para siempre. No se te olvide, amigos míos. Mis palabras no son... No son palabras nada más por hablar. No son palabras, amigos míos, este huecas que... Para que se vayan en el aire. Mis palabras que te digo son experiencias de mi vida. no sonidos. No sonочему... No son días, no son. No son ni si nao. No sonidos. No sonidos. No sonidos. No sonidos. No sonidos. No sonidos. si me escuchas se cortó la última parte los últimos 20 segundos no te logramos escuchar acá a cada uno que está aquí y se los paso a ti por cualquier pregunta que quieren contestar aquí estoy ok, excelente herman, gracias poderosa información acá con Samuel Ramírez desde una gasolinera literalmente conectados pues no importa donde uno tiene que estar el domingo a las 9 de la noche el compromiso con nuestros sueños con nuestro equipo y todos nos tenemos que conectar sin expulsar pues mira, sí, aquí hay una pregunta muy interesante que hace Mario Vila de El Salvador él dice Arman ¿qué consejo nos puede dar para los hijos que participan en las capacitaciones que asisten a los eventos que participan en las actividades tienen toda la teoría pero no toman acción por pánico a no dar el paso a hablar con otras personas fantástico una de las cosas que quiero decir es para toda la gente que no quieren participar realmente en lo que es las presentaciones o lo que es los entrenamientos el sábado mira la participación que es ser IDO que es ser un proceso debe ser mandatario amigos míos uno para llegar a un evento tiene que llegar a un evento para aprender los eventos para aprender lo que están haciendo para aprender amigos míos lo que es el negocio si la gente no está llegando a los eventos no les importa el negocio es un trabajo de buscar gente que si les importa es un tipo para buscar gente que no quieren estar es un tipo para buscar gente que si quieren lograr éxito la gente no quiere llegar no les interesa ok excelente en el caso de Mario él preguntaba de gente que si era el evento que si era la capacitación que si se conecta a los webinars que si tiene toda la teoría pero se paraliza y nunca lo llevan a la acción por el miedo o pánico a hablar con sus prospectos o a buscar prospectos hablar con prospectos la gente siempre tiene temor y miedo pero es parte de ser humano a toda la gente amigos míos no importa quién eres a mí no te cocinaste no te cocinaste bueno tienes que practicar tú tienes que mejorar tú tienes que ser algo hasta que hasta que pudiste estar excelente entonces amigos míos lo único que te puedo decir es que tienes que seguir trabajando seguir prospectando la unión en el miedo van afuera buscando gente que te diga que no porque van a practicar con ellos no porque quieren que te digan que sí vas a salir para practicar buscando gente que te diga que no solamente para practicar lo más que practicas tu arte lo mejor que vas a hacer lo mejor que vas a estar tú lo mejor amigos míos que vas a lograr hacer pero tienes que mejorar solamente practicando un doctor que hace mejor sedujando practicando un mecánico o sea es el mejor mecánico practicando tú tienes que practicar como un profesional de Nebo Macri aún que tú sientas que no eres bueno en este momento para esto está bien pero lo más que te va a practicar lo mejor que te va a suponer lo mejor que vas a hacer nunca dudes en tu futuro pero hazlo excelente bueno ya no hay preguntas no veo más preguntas en el chat ya no hay más preguntas era la única pregunta que había que a lo mejor es quiero pasarte a San Ramírez que me llamaron las palabras me llamaron noche escuchándote y al mismo tiempo anotando todo lo que dijiste me identifique mucho con GoPro cuando lo hace de todo esto porque muchas de las cosas que dijiste creo que es el resultado de las Vegas interesante toda la información te agradecemos mucho tu apoyo y nos vemos en Perú muchas gracias por todo cada domingo y ansioso por verte en Perú y nada más decirle a la gente que nos está conectado todavía ahorita a este momento si todavía no tienes tu voleto hacia Perú sigue 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 porque el esfuerzo tiene que terminar cuando el último vuelo para llegar al 13 haya partido todavía tienes domingo lunes martes miércoles inclusive jueves para poder llegar a Perú muchas gracias y muchas bendiciones hermano fantástico amigos míos los quiero mucho gracias por estar aquí amigos míos ha sido una fin de semana demasiado largo en Washington DC con un super capacidad de 12 horas aquí estoy ya voy a terminar una en inglés en otras 6 horas de capacitación aquí con ustedes ha sido un fin de semana maravilloso con todos ustedes como distribuidores quiero mucho muchas gracias amigos míos mi corazón a todos ustedes vamos con todo te voy a darme gracias 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 gracias